Jalapa está rodeado de bellos pueblos mágicos con sus propias tradiciones y uno de ellos es Naulinko, que este Día de Muertos se celebra con la cantada. Te explicamos, la cantada es una tradición prehispánica que consta de ritos en los que se manifiesta la fe y cultura en el recuerdo de los antepasados. Se trata de cantos que los indígenas de la zona realizaban a sus difuntos y que fueron adoptados por los frailes, las cuales fueron transformadas en alabanzas a los santos. Bienvenidas almas a este local, que goces de calma allá donde está. Que fue lo que ayudó a que la tradición siga viva hasta nuestros días. La cantada inicia el primero de noviembre, cuando familias naulinqueñas y turistas se dirigen al panteón municipal. Ante un lugar repleto de adornos y belleza, una fiesta para los difuntos de la zona, los grupos se preparan para comenzar las alabanzas a la virgen y a los difuntos del lugar. Ese día naulinco no duerme. Gan sal, gan sal, gan animas de penas, que el rosario santo rompa sus cadenas. Del profundo sueño allá en gran contento, suben los compadres de María y su reino. Entre cantos, paseos por las tumbas, adornos con catrinas, altares de todo tipo, diferentes clases de ofrendas, historias acompañadas por el frío de la noche, se disfruta de una aventura que no te querrás perder, porque además podrás disfrutar de la gastronomía del lugar que te podemos adelantar. No tiene comparación y tú ya conocías esta festividad con imágenes de Esteban Pérez para Vuelve a la Vida, Samanta Martínez. Amigos, si ustedes vienen con más tiempo, de verdad deben de visitar alguno de estos pueblos mágicos que nos rodean para ver sus tradiciones y vivirlas en carne propia. Igual las actividades inician del 28 al 2 de noviembre. Si gustan participar en las cantadas, ver cómo se llevan a cabo las cantadas, los adornos de los panteones más reconocidos de la ciudad de Jalapa y de su región, también lo pueden hacer, son tradiciones muy bonitas y hay que seguirlas conservando. ¿Qué les parece? ¡Suscríbete al canal!